hola bienvenidos a cosas de casa como estáis mi querida familia bienvenidos un día más hoy vengo como habéis visto con una completa podríamos decir que es una compra semanal pero más bien es un poquito más grande que una semanal y completando un poquito la compra anterior si queréis si no lo habéis visto porque por lo mejor youtube no nos ha notificado o no os habéis dado cuenta de que había subido el vídeo podéis ir a ver el anterior que vais a ver una compra muy grande muy completa y además acto seguido pues ver esta o al revés para que veáis ya una compra mensual total y completa prácticamente vale entonces bueno en esta os voy a enseñar cositas que me se me quedaron sin coger el anterior y que bueno pues me ha parecido que estaban bien como en este caso que vais a ver un montón de cosas que a lo mejor os puedo ayudar vale la compra como digo pues del lidl es toda esta lista y el total han sido de 123 euros y os voy a enseñar poquito a poco bueno en la parte de lo fresco de la frutería y verdura he cogido las siguientes cositas hemos cogido unas bananas que estaban a 1,25 y he cogido un kilo 670 gramos aquí está veis son estos estas cuatro y luego por aquí tengo otras cuatro que también enseguida se están poniendo maduras se las cogió bastante verdes y de un día para otro ya habéis visto cómo está que está perfecto ya para para comer ahora últimamente estoy viendo muchísimo los plátanos y las bananas muy verdes yo no sé por qué será pero bueno pues es así por ahí tengo una col blanca un kilo 74 gramos siempre más o menos el peso que se lo coge sobre un kilo un kilo 200 está a 95 céntimos y me ha salido por un euro con dos céntimos esto ya sabéis para que es que es para el cocidito así con su ajada cocidito y está riquísimo bueno más cositas por aquí he cogido dos docenas de huevos a ver que os enseño por aquí veis éstas he cogido la talla m 24 huevos criadas en suelo salen más económico cogiendo lo así como necesito siempre bastantes huevos pues por eso lo he cogido entonces éstas salen a 365 bueno ahí estamos que más he cogido unas fresitas aquí está bueno son frisones vale salen a 95 centemos cada bandejita son de medio kilo y me parecía que tienen muy buena pinta como estáis viendo ahí a nosotros en casa nos encanta la fruta y las pesas pues nada las devoramos voy a tener para dos posturas simplemente dos postres porque ya os digo que nos gusta y comemos un montón así que bueno pues por eso he cogido dos he comprado también una bandeja de peras espera conferencia como estáis viendo me parecía que tenía un buen tamaño y que está muy bien porque es un kilo y medio y cuesta un euro cincuenta y nueve también es una piscina de fruta que para una comida una cena va genial incorporarla también he cogido tres paquetes de pimientos mixtos normalmente yo este tipo de pintos no lo suelo coger ya sabéis que yo cojo el pimiento vegetaliano y los rojos si grandecitos pero me parecía que como había sabido tanto los pimientos y que estaba bastante bien he decidido coger estas tres bolsitas veis ahí está una dos y es la tercera viene así pimiento verde pimiento rojo y bueno en principio podría ser amarillo pero es que tiene naranja todos veis es medio kilo por aquí lo estáis viendo y cuesta 95 céntimos entonces me parecía que estaban bien tiene muy buen tamaño como estáis viendo y para los visitos me hacían falta también por aquí he cogido a ver que lo podáis ver bien también kilo y medio de tomate es tomate canario y estaba a 1 99 así que genial esta vez son más pequeñitos pero no me importa porque en vez de poner a mejor dos en una ensalada pues pongo tres pero me hacía falta porque consumimos muchísimo tomate en casa y había visto por ahí varios precios que me había encuadrado y esto de lidl si había ya sabéis que tenéis varios tomates pero bueno yo elegí este que nos gusta también mucho y ahora os voy a enseñar ya he puesto la parte de carne embutido las dos postres que hemos cogido bueno y la parte de la carne os la voy a dividir en dos por aquí tengo unas cosas y luego de ser el resto porque si no no me entraba todo para que veáis que hay un montón un montón de cositas bueno por aquí tengo escalopines de lomo adobado en esta ocasión estaba también en oferta ya sabéis que los jueves sábados por semanas lunes cada continuamente están sacando fuertes en lidl entonces bueno pues una de ellas era esta el lomo adobado 480 gramos y a 239 entonces he aprovechado y he cogido cuatro nosotros somos como somos cuatro yo no sé si lo haréis vosotros no yo lo que hago es contar los filetes que vienen el peso es el mismo vale pero no es lo mismo repartir por ejemplo a tres filetes por persona oa cuatro o que dos personas como en cuatro y dos personas como en tres vale entonces yo siempre sólo pues eso que me coinciden todos para cuadrar a todas las personas de casa por igual vale se toca cuatro filetes a cuatro por persona que es como siempre repartimos la comida partes iguales porque les digo que comemos bastante los cuatro entonces bueno pues nosotros lo hacemos así por eso están todas elegidas y como os digo a muy bien a muy buen precio estaba después más cositas después también tengo mis queridos lomos aquí están bastante bien de precio 389 y entonces he cogido tres este que pesaba 855 gramos me ha costado 333 fijaos que pinta más buena ya sabéis que yo luego toda la parte que lleva más cocina la retiro para hacer cualquier de mis platos que hago tenéis un montón de vídeos en el canal si es nuevos por aquí vale tenéis un montón de recetas que se pueden hacer con esas piezas de lomo porque salen muy económicas al fin y acabó esta parte magra como estáis viendo del lomo se considera carne blanca entonces también es muy saludable dependiendo cómo lo hagáis vale 327 pesaba 840 gramos y costa bien que corte más limpio y este otro también a 338 porque pesaba 870 gramos ahí está veis que cortecito pues lo mismo para hacer un montón un montón de platos siempre os lo aconsejo más cosillas por aquí unas hamburguesas que les gustan a esto ya sabéis de vez en cuando cogemos bien en seis hemos cogido la de vacuno y cerdo sí que les gusta es de las que más les gusta siendo hamburguesa que es burger meat que te lo ponen bien claro vale que no es carne picada como la que compramos en la carnicería pero bueno dentro de las que hay estas les gusta bastante cuestan 359 por aquí hemos cogido la butifarra fresca que tampoco faltan mis compras ya lo sabéis como siempre 702 gramos y éstas estaban a 319 también muy rica para hacer en la sartén luego troceada y acompañada pues de unas patatas unas verdurinas asadas más carne etcétera también nos gusta mucho hemos cogido medio kilo de carne picada esto es para hacer una boloñesa con un poquito de pasta sin más vale son 500 gramos y ahora os digo el precio 225 vale ahí está vale pues vamos a seguir viendo más cositas bueno pues os enseño por aquí hemos cogido estos petit son de la marca de líder petit suis os puedo decir que están súper ricos me encantan a mí los petit suis desde siempre y bueno pues se salen muy bien cuesta en un euro 25 y vienen como estáis viendo 12 vale vienen 6 de fresa y plátano y 6 de perdón 6 de fresa y 6 de fresa y plátano ahí está listo entonces bueno pues que son 12 y os puedo decir que están riquísimos riquísimos de los mejores que he probado de marca blanca vale así que lo recomiendo hemos comprado dos os enseño uno porque bueno pues hemos tenido que empezarlos y comer mis niñas así que por eso es por decir que está riquísimo bueno por aquí ajo troceado un euro con cinco céntimos también está genial tener así en el congelador ya sabéis que yo lo suelo hacer lo suelo tener para un montón de ocasiones también es verdad que tengo siempre muchísimo ajo fresco porque dependiendo que elaboración necesito que el ajo esté entero o laminado vale pero viene muy bien os lo aconsejo siempre os voy separando para que lo podáis ver todo he cogido está preparado de de paella y sopas antes era más pequeñita las bolsas y menos gramos ahora ya viene bastante mejor preparada como estáis viendo vale son 685 gramos y cuesta 4 con 15 y viene de todo bueno ahora porque alto contenido en proteínas y viene pues como veis pescado en langostinos gambitas almejas mejillones mejillón en cáscara calamar así que viene bastante completa ya sabéis que me gusta mucho hacer arroces con este tipo de pasta de preparados y y la sopita tan rica que nos sale con este tipo de preparados que ya sé que os gusta muchísimo es una receta que tengo hace tiempo y os sigue gustando me seguís escribiendo en ella y os la agradezco un montón vale por aquí he comprado un par de cosas que no suelo comprar yo pero bueno estoy mirando los ingredientes y bueno dentro de lo que cabe no están tampoco saludable vale o sea no está mal si no no lo hubiera cogido como os digo aquí está hemos cogido este el lomo de pavo que estaba a dos euros son 300 gramos vienen varios filetines en este caso vienen cuatro por banderja vale serían 8 alto proteínas alto en proteínas y bajo en grasas ahí vienen pues las indicaciones las calorías etcétera viene sin gluten y en un momento listo sí porque es vuelta y vuelta a la plancha como estáis viendo y para una cenita por ejemplo yo a mis niñas les pongo una cenita así con unos filetines estos acompañado de una buena ensalada y luego por ejemplo un petit suisse o fruta como siempre unas fresas por ejemplo es un complemento muy bueno entonces bueno pues acompañarlo de ensaladas y verduras este tipo de cosas también están muy ricas y mejor más saludables que por ejemplo hacia lo típico lo típico con patatas fritas por otro lado bueno si habéis visto quedan dos euros y este son 279 esta es pechuga de pavo ahí está estos vienen un poquito más vienen cinco luchas cada una y los gramos son ahora os digo 380 gramos ahora más producto vale pues en un momento listado también para hacer a la plancha ahí está como digo nunca había cogido así y por probar y por ver pues me he decidido hacerlo después hemos cogido por aquí dos parrilladas estas minis que están a 189 son distintos chorices como estáis viendo y bueno por longanizas morcilla etcétera para dar sabor a cualquier plato vale pues simplemente hace una parrillada de carne como hacemos nosotros de vez en cuando que nos gusta mucho pues como digo hemos cogido estas dos también se puede hacer arrocitos etcétera luego también hemos cogido por aquí el lacón ya sabéis que a mí me encanta y el lidl especialmente siempre os lo voy a recomendar porque sale muy tierno es el que más me gusta con diferencia junto con otras marcas de aquí de galicia como coren etcétera vale pues mirad 299 como decía 3 si 299 380 gramos y cualquier parte que queréis hacer o sea cualquier comida que queréis hacer con ello os va a gustar vale tanto cualquier tipo de potaje en legumbres ponérselo porque os va a gustar muchísimo y yo para el cocido pues ya sabes que no puede faltar después hemos cogido jamón serrano aquí está estaba a un euro 39 cada paquete y hemos cogido tres pesan 120 120 gramos así son lonchitas finas ya sabéis que el lidl tiene los dos formatos tanto este como el tamaño familiar que no sé si rondaban los 300 gramos una cocina así pero esta vez estaba en oferta este por eso hemos cogido tres que nos gusta un montón bueno pues también hemos cogido chistorra he cogido un par de ellas que también hacía mucho que no las cogía y me gustan un montón ahí tenéis también varias elaboraciones si queréis hacer con ellas vale pero bueno con nada prácticamente a la plancha que suelte toda la grasecilla se fríe y en trocitos y está muy rica con cualquier cosa desde lo básico por ejemplo con unas patatas fritas y unos huevos fritos también está muy bien o unas patatas panaderas y ponéis encima los trocitos de chistorra también está muy rico y así desgracias un poquito porque simplemente lo frees a un lado coloca los trocitos encima y también es una forma de comer menos grasas de tipo vale pues un euro 15 también hemos cogido chorizo gallego que nunca falta ya lo sabéis aquí está este chorizo gallego ahumado medio kilo 399 cuando hay torre de núñez yo cojo torre de núñez y si no pues este le he cogido un montón de veces y no se le encanta ves tiene un saborazo que bueno brutal como digo es el que más nos gusta también he cogido por tener pues acaso pues a lo mejor hacer algo pasta o algo rápido es esta longaniza que no está tan buena como los chorizos pero bueno para salir del paso nos vale entonces bueno creo que estaba a un euro 99 ahí está 260 gramos y por aquí os voy a enseñar ya por último os enseño uno pero hemos cogido dos vale porque le he tenido que empezar también claro hice unas quichés ahora y bueno pues tuve que empezarlo entonces en vez de haberlo empezado os enseño este y que es el nuevo así que os imagináis que son dos vale es un kilo había en oferta pero no quedaban nada había una oferta que también era tierno valía cuatro y pico pero era de vaca vale y este es mezcla entonces éste se ha puesto en 619 y como eran dos pues se ha puesto en 12 con 38 vale veis aquí estás de mezcla porque tiene queso de vaca de cabra y oveja entonces por eso sube un poquito más pero a seis euros está muy bien veis tenéis un queso que lo vais cortando de esta manera os puedo decir que tiene un buen fundir porque se queda se nota el queso se nota que está ahí o sea no se mezcla con el resto de los ingredientes se mezcla pero luego en boca lo notáis mientras que estés cogiendo la parte del queso vale entonces pues también es bastante recomendable y también os lo aconsejo vale pues ahora sí vamos a seguir viendo más cositas que te voy a a quedar en algunas y os voy a enseñar y ahora por aquí os voy a enseñar unas cositas pues como veis de maquillaje de conservas etcétera ya lo último para que veáis vale y os diré también el porqué de cada cosita bueno por aquí tengo pan de molde familiar como estáis viendo está a 119 este está muy rico está muy tierno así que ya sabéis que siempre que vamos al lidl lo cogemos bueno por otro lado pisto pisto me encanta también lo mismo cuando voy al lidl me gusta tener ya sabéis que yo hago muchísima cantidad vale de pisto con muchísimas verduras a la semana hago pistas y con tomatito o directamente con verduras asadas bueno pero también me gusta tienes este tipo de frascos y más siendo como está que está buenísimo entonces al venir en un bote lo que hace es que os aguante un poquito más es decir el momento que la abrís dependiendo si lo queréis usar entero o simplemente un par de cucharadas para ciertos platos etcétera os va a venir bien y se consola bastante bien lo recomiendo muchísimo yo empecé a comprarlo desde que veréis de vosotros me lo aconsejasteis y como os digo estoy encantada vale quiero deciros el precio 1,29 cuesta vale es el botecito grande son 570 gramos ahí está bueno pues aprovechando de aquí no sabía cuando iba a volver recogido 1 2 3 y otro por ahí que no se ve 4 botecitos de leche condensada hemos cogido todos lo mismo para postres para hacer dulce de leche etcétera está de él está muy rico ya sabéis que los en postres todos los lácteos los quesos están muy ricos allí vale pues éstas estaban a 2 15 cada una vale también por aquí hemos cogido 2 de cebolla en polvo está la os suele ser angelito para algunas cenas entonces bueno como en las últimas cenas que hemos estado no veíamos se aprovecha que he cogido 2 está aquí y aquí están a 92 céntimos cada botecito más cositas también he cogido un bote de patatas cocidas que también me gusta tener ya sabéis de vez en cuando y esto para un acompañamiento para una cena está genial pero es que os dura bastante vale tenéis para dos o tres personas como una guarnición de una cena perfectamente salta es un poquito en la sartén como yo os he dicho en otras ocasiones y está muy rico simplemente las calentáis un poquito con un poquito de aceite de oliva y también genial o con una jada ya sabéis mantequilla etcétera y acompañamiento de un pescado o una carne va genial también hemos cogido dos mejillones en escabeche que también es una de las cosas que me gusta mucho cuando vamos al líder son estos mejillones ya sabéis que siempre les voy a aconsejar ya que son de la de aquí de las áreas gallegas vale entonces están riquísimos el escabeche es perfecto así que genial son de los pequeños 14 20 vale 1 29 como veis hemos cogido 2 también hemos cogido un confitura en este caso cuesta un euro 29 veis ese confitura extra de fresa 50% de fresa a veces que te viene como mermelada que es un poquito más ligera etcétera vale también hemos cogido unos bastoncillos por aquí están un euro con cinco céntimos así bien ahora vienen ya con estos envases de cartón ya sabéis desde hace tiempo entonces bueno pues mirad bien 300 unidades ahí está bueno pues el cartón es curioso si lo tenéis así guardado pues queda hasta bonito en un estante en el carrito donde lo tenéis en el baño queda bonito he cogido un paquete de café que estoy viendo por aquí este es el doble que viene medio kilo siempre os lo voy a aconsejar bien en intensidad 4 y cuesta 255 ahí está que viene para todas las cafeteras tanto cafetera italiana cafetera de goteo y la máquina expreso ahí lo han indicado siempre fijaos en estas cositas cuando vais a comprar café porque no siempre todos los cafés valen para todas las cafeteras ya sabes depende muchísimo del tipo de molido que hayan hecho en el proceso de moler el café también hemos cogido bueno este botecito de maquillaje que no le he probado nunca solamente he visto este color pero bueno quería probarlo es para mi niña entonces bueno vienen 30 mililitros y cuesta dos 49 viene con el formato de pan a ver que voy a intentar abrir para enseñar como digo es el único color es un poco clarito pero bueno cubre bastante bien me sorprendió bastante porque sí que hicimos una prueba vale y queda muy natural al ser un color tan suavecito si vuestra piel es este color os va a ir muy bien como os digo me sorprendió mucho porque me lo probé en la mano y cubrió bastante y se secó bastante bien y bueno pues en el resto todavía no lo hemos probado pero vamos 2 49 así me parece que es está genial ya me diréis vosotras si habéis probado el maquillaje del que tal os ha salido vale por aquí hemos cogido una cebolla crujiente 79 céntimos veis ahí está se ve así y es decir los hagamos ahora son 150 gramos aquí está pues como digo 79 céntimos y también hemos cogido un geranio esperad que voy a poner los diseño por aquí está que no me cabe en pantalla como veis está grandecito está para trasplantarlo ya es que a mí me gusta mucho porque vuelen muy bien y si no sois mucho de plantas que no soléis cuidarlas mucho y no se les da muy bien el geranio es un tipo de plantas que duran muchísimo sin apenas cuidados hay que regarlos cada poquito tiempo pero podéis sacar de un solo geranio varios ya sabéis que cortando una parte de la ramita la ponéis en agua para que salgan más raíces y luego la podéis trasplantar podéis tener geranios toda la vida si queréis y es una planta como digo muy dura muy resistente y valía 1 99 solamente había un montón de opciones había rosas bueno está hay un montón de cositas ahora tipo de dejar de jardinería ya sabéis que cuando llega la primavera pues le desaca este tipo de productos que más cositas por aquí tengo los discos ovalados que son estos de aquí vale 99 céntimos yo normalmente cojo los pequeños porque me van muy bien les uso para las uñas para pues quitar a lo mejor restos de maquillaje más duros como los de los ojos tanto en la máscara de pestañas como la rayita y los ojoje pequeños pero esta vez yo los necesitaba así gracias a mí ya que me lo recordó los ovalados un poco más grandes lo vais a ver en la siguiente compra porque os voy a enseñar vale la siguiente compra va a ser la que hice en primark ya que salió la segunda como la encuesta que queréis ver esa compra entonces bueno hoy os enseño esta compra y el próximo vídeo os enseño la de primark y vais a entender por qué he cogido estos discos ya que he cogido un recipiente que viene preparado para ponerlos y además ha sido ovalado de metacrilato así que bueno no os paráis ese vídeo porque os lo voy a enseñar bien todas las cositas que hemos cogido y hasta aquí ha sido ya el vídeo de hoy habéis visto que ha sido una compra muy completa pero complementa muy bien al anterior que os había enseñado en muchos aspectos tanto en despensa como en productos frescos así que nada cualquier cosita como siempre o nos vemos en hablamos en comentarios nos vemos en el siguiente vídeo que va a ser este de enseñar las cositas de primark y os mando un besito muy grande cuidaros mucho mi querida familia adiós adiós y y y y y y